Assalamu alaikum, hola a todos y bienvenidos. Esta es parte 2 de los pronombres personales. En parte 1 aprendemos Y ahora continuamos con el resto de los pronombres. Ellos, ellas dos, este pronombre es como ustedes dos donde referimos a las personas de cualquier género. Ellos, ellas dos en árabe es Ahora, ellos, refiriendo a 3 personas o más. Ellos, ellas, refiriendo a 3 personas o más. Aquí un cuadro para resumir todos los pronombres personales en árabe. Que en total son 12. Son 12 pronombres personales. Ahora que ustedes saben los pronombres y ya saben una buena cantidad de palabras árabes Que tomamos en los 3 vídeos de letras y palabras Ahora pueden tratar de crear frases simples usando estos pronombres y palabras. Por ejemplo, una frase simple como Yo soy estudiante Yo, como tomamos es Ana Estudiante La tomamos en el vídeo Letras y palabras parte 2 Que es Así que yo soy estudiante Es Ana No olviden que árabe se escribe a derecha o a izquierda Otro ejemplo Ellos son hombres Ellos es Hom Y hombres La tomamos en Letras y palabras parte 1 Que es Y así Pueden hacer lo mismo con el resto de los pronombres y palabras Y esas frases no deben ser completamente correctas Lo importante es que están tratando a escribir y usar las palabras que saben Si quieren pueden escribir mis dos intentos en los comentarios y los voy a revisar Hasta el próximo vídeo Salam